en las delicias de maite cocinamos putifarra con patatas al horno los ingredientes lo puede encontrar al final del vídeo o en la cajita de información no olvides después de ver el vídeo darle a me gusta suscribirte y darle a la campanita para no perderte ninguna de mis recetas estar atentos porque después de esta receta os dejo dos recetas riquísimas para hacer pelamos las patatas las lavamos y ahora las vamos a cortar en rodajas las rodajas como estáis viendo no puede ser muy gruesa para que se hagan bien nuestras patatas en el horno y por supuesto no se nos quede cruda con la cebolla vamos a hacer exactamente igual como las patatas vamos a pelar la vamos a lavar como veis le hemos partido por la mitad y éstas las estamos cortando en rodajitas en rodajitas finitas también para que se queden bien doraditas en nuestro horno ponemos las rodajas de patatas y de cebolla en un bol y desmenuzamos bien las cebollas como estáis viendo ahora en un bol vamos a poner la pastilla de caldo desmenuzada tiene que estar lo mejor desmenuzado posible nuestra pastilla de caldo si tienes que utilizar como yo he hecho el tenedor pues lo utilizáis luego añadimos nuestra copita de vino y ahora le toca el turno al zumo de limón como veis yo estoy utilizando un colador de esta manera ninguna de las pipitas del limón se me va a caer dentro del bol una vez que tengamos todos los ingredientes listos las pastillas de caldo el vino blanco y el zumo pues lo único que nos queda es mezclarlo todo la mezcla que hemos hecho anteriormente vamos a poner la mitad pero solo la mitad en el bol donde tenemos las patatas y la cebolla cuando hayamos echado nuestro líquido nuestra salsita pues le vamos a dar un buen masajito y lo vamos a mezclar todo muy bien en una fuente de horno vamos a poner nuestras patatas y la cebolla la vamos a esparcir por toda la bandeja de horno por supuesto también como veis esa salsita ese líquido que hemos hecho lo ponemos todo bien colocadito y ahora vamos a poner nuestra botifarra encima cogemos los ajitos y como veis lo hemos pelado por supuesto lo hemos lavado y vamos a cortarlo en trocitos y lo ponemos encima de nuestras patatas y nuestra cebolla esto le va a dar un sabor espectacular ponerle bastante ajito que esto ya te os digo que le va a venir muy bien cogemos nuestra botifarra la pinchamos un poquito por todos lados para que coja bien el jugo que le vamos a poner ahora por encima y el aroma del ajo de la cebolla pinchamos bien por todos lados y ahora lo vamos a cortar como veis los trozos pues ni muy grandes ni muy pequeños una cosa normal cuando ya lo tengamos cortado pues lo ponemos encima de de las patatas las cebollas el ajo y ahora encima vamos a añadir esa salsita que hemos hecho antes la mitad que nos quedaba lo ponemos por encima lo metemos en el horno a 200 grados precalentado durante 50 minutos aproximadamente y mirad aquí lo tenéis ya listo esas patatas con su cebollita y esa riquísima butifarra todo hecho al horno rico rico aquí os dejo la otra receta que os he prometido y estar atento porque viene otra receta más muy buenas mis delicias soy maite y estáis en el canal las delicias de maite hoy vamos a hacer unas patatas fritas con queso bacon y le vamos a poner en el fondo un poquito de salsa mojo picante vamos esto va a ser toda una delicia los ingredientes que vamos a necesitar son patatas bacon en tiram mezcla de 4 quesos rallados salsa de mojo aceite para frío sal en una sartén vamos a poner el bacon y lo vamos a hacer no hace falta añadirle ningún tipo de grasa con su misma grasa se va a hacer contra más crujiente más rico va a estar cuando lo terminemos de hacer los reservamos las patatas las pelaremos las cortaremos en tiras y las freiremos como normalmente lo hacemos cuando estén hechas le ponemos un poquito de sal y al igual que el bacon las reservamos en una fuente para horno vamos a poner en el fondo el mojo picante yo también le pongo otras veces salsa de barbacoa que también están muy ricas ponemos encima nuestras patatas fritas encima de la patatas colocamos el queso como veis a nosotros nos gustan con mucho mucho queso por último le ponemos el bacon y lo metemos en el horno hasta que el queso se funda y aquí tenéis el plato terminado mirar el queso qué maravilla y ese queso ya os lo dije que esta receta de patatas fritas con queso y bacon va a ser una maravilla y el sabor que le da ese mosco picante es extraordinario espero que os haya gustado y aquí os dejo otra receta para que eso haga la boca agua en las delicias de maite cocinamos refritos de carne y verduras con salsa de queso los ingredientes lo tenéis al final del vídeo o en la cajita de información no olvides después de ver el vídeo darle a me gusta suscribirte y darle a la campanita para no perderte ninguna de mis recetas primero que vamos a hacer es trocear nuestro queso cheddar ya sea que sea en loncha o en en un trozo para que se funda antes en un vaso ponemos la leche con la maicena y mezclamos vamos a empezar a hacer nuestra salsa de queso cheddar en una olla ponemos la mantequilla y dejamos que se funda añadimos la leche con la maicena y volvemos a mezclar cada vez que añadimos un ingrediente mezclamos incorporamos el queso de untar y dejamos que se funda mezclando ahora añadimos el queso cheddar ya esto va cogiendo color verdad y por último añadimos la sal el pimentón dulce y picante mezclamos muy bien y listo una vez que tengamos nuestra salsa hecha la reservamos y vamos a freír nuestras patatas las pelamos las lavamos las cortamos les ponemos un poco de sal y las freímos mientras que las patatas se van friendo vamos a hacer nuestro refrito de verduras y carne vamos a pelar a lavar y a trocear nuestra verdura empezamos como ves con la cebolla la cebolla la vamos a cortar en cuadraditos y 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 nuestro pimiento verde le quitamos la semilla lavamos y lo vamos a cortar en en tiras y luego en cuadraditos también igual como la cebolla lo mismo vamos a hacer con nuestro pimiento rojo le quitamos la semilla lavamos y lo lavamos muy bien lo cortamos en tiras y luego en cuadraditos y del pimiento amarillo que os digo pues que exactamente lo mismo que el verde y que el rojo quitamos la semilla quitamos la semilla lavamos cortamos en tiras y luego en cuadraditos tan fácil como eso en una sartén ponemos un buen chorreón de aceite de oliva y añadimos las verduras que ya tenemos cortada en cuadraditos todas la cebolla y y rojo y amarillo y lo refreímos hasta que estén blanditos. Cuando tengamos nuestra verdura casi hecha añadimos la carne picada y terminamos de hacer tanto la carne como nuestra verdura. Tanto la carne como la verdura tenemos que salpimentar. Esto lo dejo al gusto de cada uno. Una vez que hayamos terminado con nuestro refrito de verduras y carne solamente queda emplatar. Ponemos en un plato llano bastante grande en el fondo las patatas fritas, encima el refrito de verduras y carne. Bañamos con nuestra salsa de queso y espolvoreamos con el cebollino picado. Aquí tenéis los ingredientes de la receta que acabamos de ver. refrito de carne y verduras con salsa de queso. Y aquí os dejo la receta de Butifarra con patatas al horno. Si te ha gustado mi receta regálame un like. Me encantaría leer tu comentario y no olvides suscribirte y darle a la campanita para no perderte ninguna de mis recetas. No te pierdas nada de las delicias de Maite. Sígueme en todas las redes sociales. Los enlaces los tienes en la cajita de información. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!